Dicen que el hombre no llora, pero yo no aguanto un día más sin ti Dicen que el hombre no llora, pero yo no aguanto un día más sin ti Solo quisiera una noche contigo Pasar la noche dándote castigo Solo quisiera una noche contigo Pasar la noche dándote castigo Todo empezó con tan solo una mirada que me envolvió Y el destino decide si soy yo Con tan solo una mirada que me envolvió Y el destino decide si soy yo Solo quisiera una noche contigo Pasar la noche dándote castigo Solo quisiera una noche dándote castigo Solo quisiera una noche de pasión y de roche Amarnos en el coche con besos, cerrar con broche, contemplar tu destudez, dejar la timidez Tú quieras sacar el cadáver y que no toco con estrés Metámonos en el coche con besos, buscámonos en el coche, contemplar tu destino Solo quédate a ti un mes, para devorarte otra vez Esto es pa' bailarlo lento, 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 lento Un movimiento Señoras y señores de la guitarra Naldo El alma secreta que está matando a Lía Nelly W el sobreviviente Y el que desde el 98 sigue demostrando que es el más que entona John Nelly Esto es pa' bailarlo lento, 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 lento Un movimiento Lento, 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 l Gracias.